Bienvenidos a peluches show Curiosidades de animales ¿Cómo nacen los pollitos? ¿Son todos los huevos iguales? ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? En este vídeo descubriremos el fenómeno de la puesta, incubación, nacimiento y primeros días de los pollitos Descubrirás los métodos de incubación y nacimiento para gallinas tanto domésticas como salvajes ¡Vamos a por ello! Actualmente las gallinas domésticas son las mejores aves ponedoras de huevos de todo el mundo Además, este ave no solo es famosa por la cantidad de huevos puestos al año sin fertilizar y utilizados para comerlos Sino que también es popular por la enorme cantidad de polluelos que llegan a nacer de una sola gallina todos los años Por lo general, las gallinas ofrecen huevos cada día y durante muchos días Las mamás gallinas comienzan a preparar su nido al llegar la primavera y los meses de más calor Para de esta forma asegurarse que sus pollitos nazcan al finalizar la primavera y durante los meses de verano Así asegura la supervivencia de los bebés en estos periodos más cálidos y propicios para la supervivencia Las gallinas incubarán sus huevos durante tan solo 21 días aproximadamente Dando calor a sus huevos con su propio cuerpo y plumaje Al igual que hacen la mayoría de otras especies de aves Pero los huevos no son todos iguales Hay muchos tipos según el tipo de gallina y la forma de vida y alimentación que tenga Algunas gallinas ponen huevos de color blanco Otras los ponen más tostados Algunas son grandes, otras pequeños Uy, este huevo no es de gallina, es demasiado pequeño ¿De quién será? Perdone, ¿se le ha perdido a usted un huevo? Sí, sí, aquí está Estos huevos son de codorniz, de tamaño mucho más pequeño Y con sus características montas oscuras ¡Gracias! 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 En fin, sigamos La madre dará calor a los huevos durante varias horas al día Hasta que pasados los 21 días El embrión de pollito ya se encuentre totalmente desarrollado y listo para salir al mundo Los huevos están compuestos de tres partes La de fuera es la cáscara, que es dura Como ya hemos dicho, tiene diferentes colores La cáscara protege al huevo del exterior y mantiene la temperatura del huevo constante Es como el casco del huevo Dentro está la clara y la yema La clara es el líquido blanco y viscoso que se encarga de alimentar al pollito dentro del huevo La yema es la que está cargada de nutrientes de los que se servirán los pollitos para crecer y desarrollarse dentro del huevo Serán consumidos por completo por el ave que ganará fuerzas para la dura tarea que es nacer Cuando llega el momento, el pollito comenzará a picar el duro cascarón en un largo proceso que llega a dorar 20 horas Tras esto, el pollito con mucho más esfuerzo comenzará poco a poco a salir Realizará constantes y pequeños descansos en este largo proceso Durante el nacimiento de los pequeños polluelos La madre cacarea muy alto para así motivar a sus hijos a salir, dándole ánimos en su esfuerzo ¡Vamos pollito! ¡Tú puedes! ¡Venga! ¡Un poco más! Por lo general, no todos los huevos se eclosionan al mismo tiempo Es por ello que la madre continuará empollando los huevos Aunque muchos de ellos ya hayan salido Dando la oportunidad de terminar de formarse a los pollitos más rezagados Cuando finalmente la pequeña ave emerja completamente al exterior Necesitará también de varias horas para ganar fuerza y comenzar a levantarse Al principio salen mojados del huevo Y poco a poco irán secándose Y cogiendo fuerzas hasta que finalmente consiga ponerse en pie Y comience a picotear para alimentarse Será entonces cuando este fascinante animal Apenas unas horas después de su nacimiento Ya se encuentre bien para moverse con gran soltura Las crías de rayos y gallinas se encuentran entre las aves Que se desarrollan a una mayor velocidad Y crecen en un menor tiempo en todo el planeta Aproximadamente entre las dos y las cuatro semanas de vida Los pequeños polluelos ya tendrán sus primeras plumas Estas al principio serán amarillentas Y más parecidas a su ave pelaje Por lo general este color variará en función de la raza o especie en cuestión A las ocho semanas los pollos ya tendrán su plumaje de adulto Y un tamaño mucho mayor Y tan solo diez semanas después de haber nacido Las madres ya expulsarán a sus polluelos del grupo Para que estos se unan a otro o formen el suyo propio En función del género del ave Y así es como nacen estos pollitos Que en poco tiempo se convertirán en preciosas gallinas y gallos Que a su vez tendrán más huevos Que darán lugar a más pollitos Que se harán mayores Y tendrán más huevos Y después más pollitos Y más huevos Y más pollitos Y así para siempre Si te ha gustado dame un like Suscríbete y comparte Muchas gracias por ver el vídeo Eres el mejor Nos vemos en el próximo vídeo Adiós peluches ¡Adiós! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!